Resumen Puzzle de Sangre, Mario Martínez Gómez. Todo puede suceder cuando nieva en Alicante, cuando nadie es quien dice ser y cuando dos asesinos, con sus víctimas a cuestas, tienen que unir sus fuerzas para escapar de la policía. A medio camino entre la novela negra y la farsa, Puzzle de Sangre es una narración descacharrante donde desfilan un asesino profesional que, casi, nunca falla. Un escritor fracasado condenado a muerte, un robacallinas chapucero que, casi, nunca acierta, una exótica cubana hambrienta de dinero, dos hermanos estrafalarios y caraduras, una esposa falsamente desconsolada, unos policías locales muy avispados, un pringadillo del 3 al 4, unos maletines repletos de billetes, un puñado de gitanos con muy mala baba y, en fin, un montón de personajes que cruzarán sus caminos, sus deseos y sus miedos durante un fin de semana gélido y sangriento. Tampoco faltan la crítica social y política, claro. Ni las fiestas de moros y cristianos, por supuesto, todo ello narrado con un ritmo vertiginoso que te dejará sin aliento y que te obligará a la inanición y el desvelo hasta que no alcances la última página. Una historia violenta y esperpéntica que no te dejará indiferente.